El cine de terror y los videojuegos vuelven a fusionarse gracias a unos especialistas en el género como Supermassive, responsables de Until Dawn y The Dark Pictures Anthology. Ahora The Quarry llega para proponernos una aventura muy veraniega con su campamento, sus monitores fiesteros y sus muertes terribles, por supuesto. The Quarry nos propone viajar hasta los bosques de Nueva York unos días antes del final del verano. El típico grupo de monitores de campamento se queda solo tras la marcha de los niños y deciden pasar un último fiestón, pero, contra todo pronóstico, la cosa sale más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Había algo ahí? Debemos controlar en tercera persona a los diferentes monitores del campamento, nueve en total. En cada momento, el juego nos lleva a controlar a uno en concreto, pero la dinámica es igual con todos. Podemos explorar para buscar pistas u objetos que hagan avanzar la trama, pero en otros momentos nos tocará pasar a la acción. Por un lado, habrá que elegir entre dos opciones de respuesta a nuestros compañeros o a otras personas. Solo elegimos entre dos palabras sueltas, así que hemos de tirar de instinto para entender al vuelo por dónde derivará la conversación. En otras ocasiones, estas decisiones pueden parecer más de vida o muerte. Ir por el camino directo o coger un atajo. Escondernos o huir. Por supuesto, no podían faltar los minijuegos al estilo Supermassive. De un lado, los Quick Time Events, que en este caso avisan cuando están a punto de llegar con un ralentizado de la acción. Los comandos se basan solo en direcciones simples, nada de botones extra, así que son algo más asequibles que en juegos previos, aunque los reflejos rápidos siguen siendo cruciales. A esta fórmula se unen los llamados comandos de interrupción. A veces la acción se ralentizará y el juego nos propondrá pulsar un botón para hacer algo. ¿Interrumpir el disparo de alguien? ¿Gritar? ¿Golpear? Podemos elegir hacerlo o bien esperar a que desaparezca el contador y ver qué pasa si no lo hacemos. Según el contexto, nos beneficiará hacerlo o todo lo contrario. Para decidir, hay que valorar la situación en la que estemos, lo que sabemos en ese momento en torno al carácter de los personajes y otras variables. Lo mismo sucede con los momentos de disparo. En varios puntos del juego podemos tener un arma y nos tocará decidir si disparar o no y dónde. Una vez más, puede ser algo bueno o no. Por último, tenemos los momentos de aguantar la respiración, que sustituyen a los tensísimos cardiogramas que hemos visto en The Dark Pictures Anthology. Aquí, en vez de pulsar un botón con cierto ritmo, el objetivo es mantenerlo pulsado para permanecer en silencio mientras nos escondemos. Si soltamos el botón demasiado pronto, nuestro perseguidor nos descubrirá. Si lo hacemos tarde, el personaje puede hacer ruido por el ahogo y nos descubrirán también. Es un cambio interesante, pero la verdad es que quizás se pasa de fácil, porque hay indicadores visuales que dejan bastante claro cuando es el momento de levantar el dedo. Solo hay que tener sangre fría y esperar a que llegue esa indicación. El conjunto de nuestra toma de decisiones y la habilidad para superar los minijuegos determinará qué va pasando con los personajes. Como ya es habitual, podemos llegar al final del juego con todos los personajes muertos, todos vivos o cualquier punto intermedio. En cualquier caso, no hay game over, solo un mejor o peor final posible. Además, en las partes de exploración podemos encontrar cartas del tarot que nos den pistas sobre cómo resolver ciertas tareas futuras. Es el equivalente a los presagios de The Dark Pictures Anthology o a los tótems de Until Dawn. Y también hay pruebas que arrojan algo de luz sobre qué está pasando allí. Encontrar esos objetos no es imprescindible para alcanzar un buen desenlace, pero si halláis suficientes, podéis llegar a alguna sorpresa divertida cuando arranquen los créditos finales. The Quarry ramifica la historia enormemente en función de lo que hagamos y cómo lo hagamos, y a veces los matices pueden pasar desapercibidos. Ya no hay medidores de afinidad entre personajes, pero de vez en cuando el juego lanzará algún mensaje del tipo se está enamorando de ti o no se fía de tu comportamiento o está de acuerdo. Son indicaciones más sutiles, pero más naturales. Así cada partida de Quarry puede ser completamente diferente, con los personajes visitando entornos distintos, recorriendo juntos una zona o a solas, o ayudándose cuando con otras variables se harían la puñeta. Esto aumenta la vida útil del juego porque muchos querréis rejugarlo para tomar otras decisiones y comprobar el resultado. Ah, y por si lo dudabais, sí, hay muertes muy, muy bestias, desde decapitaciones hasta disparos en plena cara. Así que medid bien vuestros pasos. En cualquier caso, The Quarry, aun suponiendo un desafío importante, quiere ser más agradable para el público general. Por un lado, es posible activar desde el menú de accesibilidad que ciertos desafíos se superen automáticamente, como los de aguantar la respiración. Por otro, podemos tener tres vidas en el juego. Eso sí, solo después de habernos lo pasado una vez, o si compramos la edición deluxe, que trae la opción desbloqueada por defecto. ¿Y cómo funcionan nuestras vidas? Si un personaje clave muere, el juego nos permitirá elegir si queremos gastar una vida para rebobinar hasta el punto en el que fallamos un QTE o tomamos una decisión errónea, para enmendar ese error y salvarlo. En total, la duración de The Quarry es de unas 10 horas divididas en 10 capítulos, así que vamos a tener ocasión de experimentar con muchos momentos de encrucijada. Una vez nos pasemos el juego, podemos acceder a los capítulos concretos, pero antes de eso, lo que hagamos será irreversible, con salvado automático, a no ser que usemos esas vidas que comentábamos, claro. Hay un multijugador local en el que hemos de pasar el mando a los otros jugadores cuando llegue el turno del personaje que tengan asignado. Como es tradición, también hay un modo online, pero se ha retrasado hasta principios de julio, así que no lo tendréis de base. Además, esta vez será diferente. Uno jugará y el resto, hasta 7 personas más, harán de espectadores que votan en los momentos de elección. Lo que ellos seleccionen marcará el destino del jugador. Volviendo al tema de las vidas, el hecho de que podamos rebobinar la acción como si fuera una cinta de VHS no es casual. Aunque la acción se desarrolla en la actualidad, el juego no esconde su inspiración, más bien al revés, en las películas de terror de los años 80. Así, el tema principal tiene un aroma sintetizador que recuerda a clásicos como Viernes 13. También podemos poner filtros gráficos en blanco y negro o con grano de película antigua, los caminos elegidos se reflejan como viejas cintas de un videoclub y más detalles así. Es una tendencia que está de moda, encaja como un guante y demuestra la cinefilia de sus creadores. Tanto es así que existe una nueva opción a la hora de iniciar una partida, para que ésta se desarrolle automáticamente. Podemos elegir desde el principio que todos mueran, que todos vivan, que haya una sangría o bien marcar parámetros de comportamiento, como por ejemplo que sean torpes o que sean efectivos, para que cada personaje actúe acorde a eso y veamos qué hacen. Es una idea divertida, aunque reconocemos que en el fondo quita la gracia de la experiencia, que nosotros mismos nos curremos la supervivencia o no de los personajes. Hasta tenemos algunos videotutoriales que saltan en momentos clave con dibujos animados muy simpáticos, que recuerdan a las explicaciones de plásmidos de Bioshock o a los World Boys de Fallout. Hemos hablado del aspecto cinematográfico y esto nos lleva a otra de las facetas que suele caracterizar a los juegos de Supermassive, su apuesta por el realismo audiovisual. El modelado de los personajes es alucinante en la mayoría de los casos y tanto su nivel de detalle como su expresividad, con captura de movimiento tanto de cuerpo como facial, están a un nuevo nivel. Es cierto que algunos como Dylan siguen teniendo algunas cosas chocantes, como sus extrañas pestañas, pero en general la mirada de todos, las muecas o los gritos de terror son pasmosos de buenos. Unida a eso la iluminación, efectos de desenfoque o movimientos erráticos de cámara creados a propósito para crear tensión y el resultado es estupendo. Será mejor que el señor H no te pille de paseo con ella. Eso sí, hay momentos demasiado oscuros y nos hemos topado con algún pequeño bug, como un pelo que se mueve de forma rara o una falda que desaparece. Pero el conjunto está tan trabajado en los planos, la composición o las coreografías que quedamos absorbidos por la atmósfera de The Quarry. Lo mismo sucede con las voces en castellano, que pese a alguna entonación que no acaba de cuadrar con el contexto, son en general magníficas, con actores de primer nivel. No hay nada que soltar, estamos bien. Así que bien. Estamos súper bien. O sea que te ha dejado. Las melodías no siempre están ahí, pero cuando aparecen funcionan muy bien, es muy probable que esta sea la mejor banda sonora de la compañía. Por cierto, también podemos activar un modo streamer para que se usen músicas libres de derechos y que YouTube o Twitch no nos calcen un strike al emitir en directo. Y a todo esto, The Quarry tiene el reparto más sólido de todos los juegos de Supermassive, con nombres como David Arquette, de Scream, Lance Henriksen, de Aliens, Lin Shai, de Insidious o Justice Smith, de Detective Pikachu. Esto ayuda a dar una ambientación más hollywoodiense y sólida al conjunto, pero también contribuye a que los personajes tengan comportamientos más marcados y creíbles. Algunos personajes están muy bien escritos y resultan muy crípticos e interesantes, como el policía. ¿Qué quiere en realidad? ¿Qué sabe en realidad? Y por supuesto no podían faltar dos elementos de estos juegos. Por un lado, un prólogo en el que dos personajes que aparecen ajenos a la trama principal nos ayudan a sumergirnos en la historia. Por otro, una persona que en los interludios de esta historia nos habla directamente a nosotros, los jugadores, sobre lo que está sucediendo y de propina nos interpreta las cartas del tarot. En Until Dawn era el psicoanalista, el de Dark Pictures Anthology era el conservador y aquí tenemos una misteriosa tarotista. De hecho, y aunque es un elemento muy atractivo, esta faceta nos lleva a lo que muchos podrían considerar un error del juego. Repite mucho, quizá demasiado, las fórmulas de sus entregas anteriores. Tanto es así que si los habéis jugado, podéis llegar a ver venir varios de los giros de guión de la aventura con cierta facilidad. No os preocupéis, seguro que vais a toparos con momentos sorprendentes y algunos que os hagan saltar del asiento. Pero es cierto que, como fans que somos de Supermassive, agradeceríamos a algunos esquemas narrativos algo más rompedores, no tan plantillescos. Si eso no os supone un problema y lo que queréis es dejaros llevar por un slasher de los de toda la vida, pero más pulido en la experiencia de juego que las anteriores aventuras, aquí os vais a sentir tan a gusto como si comierais pops de chocolate junto a una hoguera. La cantera de Supermassive sigue funcionando como un reloj.